Hoy en la chefa de mi casa vamos a probar las Ones Pizzas de Thinking Foods Este vídeo no está sponsorizado así que os voy a dar mi opinión honesta sobre estas pizzas honestas Si queréis ver el vídeo en el que abro la caja y como vienen empaquetadas os dejaré el enlace Así que después de ver este vídeo si quieres le echas un vistazo Hoy vamos a probar la de espirulina que ya sabéis, si habéis visto el vídeo anterior que le tenía yo muchas ganas y la de espelta Así que hoy espirulina y espeltina, allá vamos Primer paso, como venían congeladas las he tenido que dejar fuera del congelador Las he dejado en la nevera como a las 11 de la mañana para utilizarlas a las 7 de la tarde ¿Es necesario tanto tiempo? Pues no lo sé, eso es lo que hice yo porque no me ha dado la gana de leerme las instrucciones, la vida es así Pero vamos que el concepto es que hay que descongelarlas antes, claro Hoy tenemos a mis dos super ayudantes que estuvieron toda la noche peleándose para hacer las pizzas Así que además no me hicieron ni caso, o sea que en realidad lo que vais a ver aquí es como en teoría no hay que hacerlo Pero oye, fijaros que quedaron ricas, aún así que la hemos hecho de cualquier manera La primera pizza que vamos a hacer va a ser la de espelta Y vamos a hacer un clásico de mi casa que es jamón de llor y queso Así que no tiene nada, estiras la pizza, le echas un poquito de tomate en la base Un poquito de jamón de york O en nuestro caso creo que utilizamos pavo, porque en realidad nosotros decimos jamón Pero usamos pavo generalmente Y un poquito de queso mosaile rallado Así, fundamental, antes de extender la pizza, utilizar el Stendy Pizza que te viene con el pack Que es como una harina, que esto a mí me causó mogollón de inquietud Porque es como una harina que te viene congelada con el resto Porque en realidad es una especie de harina de, yo creo que será de maíz Bueno, no, por ahí lo pone en el vídeo O si quieres ver el vídeo del unboxing pues te lo dejo por ahí Y aprovecha para suscribirte Que va a haber cosas guays en el canal La de espirulina que es para los mayores Ni la grabé, lo siento Pero vamos, que tampoco tiene nada Lo único que echamos fue un poco de mozzarella fresca cortada en rodajas Unas tiras de tomate Y un poco de albahaca por encima Que si veis me ha quedado ahí como deshidratada la albahaca Creo que debería haberla echado al final Así como para decorar Pero no lo hice, así que quedó así Está muy buena, la verdad las dos estaban muy buenas La de espirulina me gustó Porque tenía ahí como un saborcillo diferente que yo no lo había probado Y me pareció que estaba muy graciosa En teoría no tienes que hacer el rebuñito este que os digo Que estamos haciendo sencillamente con las manos Lo estiras así y vas haciendo como en los vídeos De los auténticos youtubers estos de cocina Que hay como por ahí dos o tres Pues como esos De todas formas, si quieres que haga un vídeo ya y la haga yo Y teóricamente un poco extendiéndolas un poco mejor Déjame un comentario y dale un like a este vídeo Y si has llegado hasta aquí Dime que te gustaría ver en el próximo vídeo Una receta de navidad O otra receta con las ones pizza Gracias por verme No olvides suscribirte Y ahí te dejo un vídeo que en teoría según youtube Es lo que a ti más te apetece ver Así que dale Un beso